Sometimes I feel like a motherless child, sometimes I feel Hola, soy Jorge Ceballos, tengo 24 años, soy de la comuna de Pemuco, un pueblito de la región de Ñuble y hace como 6 años me vine a estudiar Teología en la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción En este momento estoy egresado de la carrera y a un paso ya de dar mi examen de grado Quería compartirles la razón por la cual entré a estudiar Teología, cosa que al principio no tenía nada claro De hecho pensaba que estudiar Teología significaba aprender ideas o teorías cristianas que me harían capaz un día de enseñar qué es el cristianismo Sin embargo estaba lejos de la realidad, porque realmente lo que encontré en esta carrera, especialmente en la facultad, fueron verdaderos amigos cristianos Entre los profesores, entre mis compañeros, por medio de ellos pude saborear el pensamiento de Cristo y que estaba contenido en los Evangelios Pude saborearlo como una verdadera riqueza de que te invita a trabajarla con ellos También encontré a los textos de los antiguos padres de la Iglesia que me dieron testimonio del sano pensamiento de Cristo En fin, encontré un pensamiento capaz de nutrirme, de enriquecerme y sanarme de muchísimos clichés repetidos por todo en el mundo y que son insanos Puedo decir que fue a Cristo quien he encontrado en estos cinco años de idas y venidas a la facultad En esa ida y venida, aconteció mi encuentro con Cristo y con los testigos confiables de la Iglesia Así entendí que Cristo no es una idea que se estudia en un libro Sino es alguien que se encuentra en unos amigos confiables Y es con ellos que se inicia a elaborar una amistad con el pensamiento de Cristo Me sorprendió ver cómo el pensamiento de Cristo es sano, no es enfermizo Me atrajo, lo fui saboreando, es decir, elaborando, gustando en realidad Conociendo, a veces no entendiéndolo, a veces contradiciéndolo y finalmente aceptándolo Porque veo que tiene razón, que es conveniente para mí Por ello, quiero invitarlos a estudiar en mi Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía Ya que puede ser una buena ocasión para ustedes, así como lo fue para mí Un saludo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo